Y, óigame, todo crece en Mazatlán, y esto por el escándalo que se armó entre hoteleros y bandas. Y no bandas, no bandas delincuenciarias, sino bandas de música banda. Aquí un poco de la historia de este género musical tan mexicano. Las bandas y grupos musicales sí podrán tocar en las playas de Mazatlán, siempre y cuando tramiten un permiso, el cual se limitará a ciertas áreas, esto luego de las protestas de cientos de músicos ante la prohibición del gobierno local, la cual se salió de control. Las protestas fueron motivos de críticas de turistas extranjeros, quienes presuntamente buscan que se prohíba este género en zonas públicas. Ahora, solo se permitirá las agrupaciones que sean previamente identificadas y autorizadas de acuerdo con el ayuntamiento. Hasta el momento, se han otorgado 56 permisos a 38 bandas y 18 grupos norteños, los cuales solo podrán tocar hasta las 19 horas durante el periodo de Semana Santa. No solamente somos aliados, hemos permitido que puedan trabajar en la playa, todos aquellos que quieran y lo deseen, solamente tienen que registrarse para tener un orden, porque lo que sí se pide y lo que sí buscamos es que Mazatlán crezca en orden y en armonía, no quitándole el trabajo a nadie, por absoluto, tenemos que darle las oportunidades a todo mundo. Al respecto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, remarcó que se trata de un trabajo digno y honrado que permita llevar el sustento diario. De igual forma, los músicos planean la tocada más grande del mundo en la playa con el objetivo de romper un récord Guinness. Fernando Galván, Heraldo Midegro.